Crisis en el Instituto Nacional Electoral A días de que Lencho Córdoba se vaya la tiznada de este organismo que ha violentado nuestra democracia Y es que mientras Lorenzo Córdoba se encuentra de gira y sale posando con Luis Almagro, quien es el titular de la OEA Este mismo organismo que ha violentado las democracias en América Latina El presidente López Obrador le pegó un tremendo cachetadón guajolotero Y es que ya quedó claro que este personaje lo único que ha hecho es buscar mantener un status quo que no beneficia a los mexicanos Lo que nadie se esperaba es lo que ya está acusando el Instituto Nacional Electoral Y es que todo apunta a sabotaje para que se truenen al plan B electoral Porque eso sí, se va Lorenzo Córdoba pero las cosas ya no serán igual ¿Qué es lo que está pasando y qué dijo el presidente López Obrador? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado Te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita Y ahora sí, pasemos a la información Amigas y amigos, esto es indignante A días de que Lencho Córdoba y Ciro Murayama se vayan a la tiznada del Instituto Nacional Electoral Ya iniciaron el plan sabotaje para tratar de frenar el plan B electoral del presidente López Obrador Y lo están haciendo utilizando a nada más y a nada menos que a Don Porfirito A Edmundo Jacobo Molina Y es que el INE está culpando al plan B electoral de retrasar la entrega de las credenciales para votar Y nosotros recordemos que la estrategia de estos personajes para engañar a los mexicanos Era decir que la credencial del elector estaba en riesgo Y que Morena y el presidente López Obrador la querían desaparecer Ahora están acusando al plan B electoral de este retraso de la entrega de las credenciales Por el cese de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo Lo que provocó que se retrasara la producción y la entrega de casi 350 mil credenciales para votar Así lo informó el INE En un comunicado el organismo informó que a partir de esta semana Quedó ya normalizado el proceso de producción y la entrega de las micas Sin embargo pues se presentó este retraso por la publicación del plan B electoral del presidente Y esto ya es normal en este instituto mezquino y mañoso Recordemos que fue lo que sucedió en la consulta de revocación de mandato Como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama trataron de bloquear la decisión del pueblo E hicieron todo lo que estuvo en sus manos Para frenar esta consulta que le daba el poder a los mexicanos De decidir su futuro Y es que a ellos no les gusta la palabra pueblo No creen en la democracia y no creen en las y los mexicanos Lo único que ellos quieren es esto familia Tener sus liquidaciones millonarias Que de acuerdo a diputados de Morena A Hamlet Almaguer que siempre ha también denunciado Pues como Lorenzo Córdoba se va a llevar el dinero de los mexicanos Pues estaría embolsando 9 millones de pesos Por simplemente bloquear la democracia Por no permitir que los mexicanos tengamos acceso a la participación libre Y que sobre todo pues se busque el bienestar de nuestro país Estar al servicio de la oligarquía paga muy bien Y ya vimos familia 9 millones de pesos se va a estar embolsando Lorenzo Córdoba La cereza del pastel de este mezquino Es su gira a días de terminar su encargo por los Estados Unidos Reuniéndose con nada más y nada menos Con Luis Almagro quien es el secretario general de la OEA Este organismo que ha provocado golpes de estado en países latinoamericanos Recordemos lo que sucedió en Bolivia con Evo Morales Pues estos personajes entre tiranos se entienden Pues están haciendo mancuerna Y se lanzaron con todo en contra del presidente López Obrador Y es que Luis Almagro criticó el plan B electoral Lorenzo Córdoba y todos los opositores son mezquinos Son hipócritas y muy conservadores Porque lo que ellos quieren Es que una organización internacional o estadounidense Intervenga en nuestro país porque nos estamos convirtiendo en Venezuela Porque somos Cuba, porque el presidente es autoritario Tan autoritario que estos canijos hacen lo que quieren Y ahí están criticando al presidente López Obrador Hasta naciones extranjeras que nada tienen que ver con nuestro país Porque México es soberano, es autónomo y no es colonia de nadie Aquí es donde nos damos cuenta la vocación de autoritario de Lorenzo Córdoba Esto fue lo que compartió Luis Almagro Me reuní con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE Dialogamos sobre la necesidad de transparencia en los procesos electorales Y el desarrollo que ha tenido el INE al respecto Destacándose la imparcialidad y capacidad profesional de sus funcionarios Y obviamente esta fotografía donde los vemos muy sonrientes a ambos mezquinos Generó mucho de qué hablar Veamos qué fue lo que compartió Citlaly Hernández Los más no demócratas De un lado Lorenzo Córdoba quien ha avalado fraudes electorales y prácticas antidemocráticas Del otro Luis Almagro, confeso operador de Estados Unidos e instigador de golpes de estado Como en Bolivia Ambos representan antidemocracia en América Latina Sorpresa para nada Muchísimas gracias Lorenzo Córdoba por mostrarte tal cual eres Dándole la manita a una persona que ha terminado con la vida de muchas personas Que se llena la boca de democracia y derechos humanos Pero orquesta golpes de estado Y también acciones para que la gente pierda la vida Obviamente el presidente López Obrador no se aguantó las ganas Y le puso un cachetadón guajolotero a Lenchito Córdoba A Ciro Murayama A todos estos consejeros que tanto daño le hacen a nuestro país Y también tiene copia a los partidos de oposición como el PRI, el PAN y el PRD Que también han dado giras internacionales para que intervengan naciones extranjeras en México Son unos traidores a la patria Pero escuchemos que fue lo que dijo el presidente Muy acorde con lo que él representa Lo que significa Un representante de la oligarquía de México Un personaje antidemocrático De la élite política del país Entonces, no es ninguna novedad que se reúna con Amagro Son iguales Como con otros internacionalistas que están en Washington O con los que están en el Departamento de Estado Dedicados a apoyar a los movimientos de derecha de América Latina y del mundo No es ninguna novedad Es normal Sí, acaso sería que está utilizando dinero del pueblo de México Para hacer este turismo político Derechoso Facho Pero eso es todo O sea que Le cuesta al pueblo Que del presupuesto se le pague Para ir A Conspirar En contra del pueblo de México Pues ahí está familia lo que dijo el presidente López Obrador Un madrasazo para todos estos mezquinos Pero al final ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios Yo soy Pepe Ramírez Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!